La verdad sobre los suegros rusos, es importante recordar que las características de los suegros rusos pueden variar ampliamente de una familia a otra. Sin embargo, puedo ofrecerte una visión general de algunas de las características y actitudes que a menudo se asocian con los suegros rusos debido a las tradiciones y valores culturales de esta gran nación. ¿Son los suegros rusos celosos? ¿Qué es lo que te espera la primera vez que los conozcas? ¿Deberás usar un chaleco antibalas? Estas y otras preguntas más serán contestadas en este video, pero antes repasemos unos puntos clave para entender y comprender mejor a los suegros rusos y tu familia política rusa. Importancia de la familia La familia es fundamental en la cultura rusa. Los suegros rusos suelen valorar las relaciones familiares cercanas y pueden ser muy protectores de sus hijas. En este caso, prepárate para una interrogación al mejor estilo de la KGB, pues el papá de tu novio rusa querrá saber todo lo posible de ti y cuáles son tus verdaderas intenciones con su hija. Se va a querer asegurar de que cuidarás de ella y serás su fiel compañero. Hospitalidad La hospitalidad es una parte importante de la cultura rusa. Los suegros rusos suelen recibir a sus yernos con generosidad y esperan que se sientan bienvenidos en su hogar. Pero no lo esperes en el primer encuentro, pues vas a tener que ganarte su confianza y estar preparado para choque cultural que existe entre los latinos y eslavos. Pero vamos, no seas tímido y sé lo más comunicador posible. Hay que comprender que para los suegros rusos la hija es su princesa y a primera impresión, más aún cuando el novio es un hombre de otro país muy lejano, con esta cultura tal vez desconocida para él, puedes chocarte contra un muro de hierro, pero esto es hasta que el papá de tu novio rusa se adapte a la idea de que el amor de su princesa viene de otro continente. La comida desempeña un papel significativo en las relaciones familiares rusas. Los suegros rusos pueden mostrar afecto y cuidado a través de la preparación de platos tradicionales y la insistencia en que sus invitados coman bien. Y en este aspecto prepárate para probar todos los platos posibles incluso si a primera vista no te llaman la atención. Pues es tu suegro ruso que hará atenderte lo mejor posible y también será una prueba para ti. A ver cómo te acostumbras a la comida y tradiciones rusas que te esperan en tu relación con una mujer eslava. Tradición y religión Algunas familias rusas pueden ser muy tradicionales y religiosas, lo que puede influir en su visión del matrimonio y las expectativas hacia sus yernos en términos de prácticas religiosas. Pero esto no será un problema, al menos de que la familia tenga unos fuertes lazos con la religión y quieran que el matrimonio de su hija sea una iglesia ortodoxa o católica, las dos religiones más grandes para nuestra cultura. Vinculación con la tierra y la cultura Los rusos a menudo tienen un fuerte apego a su tierra natal y su cultura. Los suegros rusos pueden ser orgullosos de sus raíces y esperar que sus yernos compartan ese respeto por la cultura rusa. Muy a menudo, especialmente en ciudades cercanas al campo, las casas suelen tener pequeñas granjas, terrenos de cultivo donde los papás de tu novia rusa trabajan y en el caso de una visita tendrás que prepararte para ensuciarte las manos en las tareas y labores de campo. Es también una prueba de resistencia para el compañero de la hija, pues un hombre que puede trabajar en el campo difícilmente no podrá abastecer de alimentos al hogar. Celebración de tradiciones Las festividades y tradiciones eslavas, como la Pascua y la Navidad Ortodoxas, son muy importantes. Los suegros rusos pueden esperar que sus hijos y sus parejas participen activamente en estas celebraciones. Y como ya lo mencioné antes, la comida juega un papel muy importante dentro de cada celebración y atención de la familia a sus invitados. Así que tendrás que aflojar el cinturón y prepararte para engordar un par de kilitos en tu visita a la casa de tus suegros rusos, que te pueden recibir con calidez y ofrecerte comida abundante y bebida. Familia extendida La familia extendida también juega un papel crucial en la vida de muchas familias eslavas. Los suegros pueden tener fuertes lazos con otros parientes y esperar que sus hijos y sus parejas participen en reuniones familiares amplias. Si sufres de pánico social, tendrás que aprender a superarlo, pues nuestras reuniones familiares suelen tener numerosos invitados y todos querrán conocerte, saber de ti. Y aunque la barrera del idioma estará presente, tu novia rusa tendrá que hacer el papel de traductora oficial para cada evento social y familiar. De hecho, ¿qué no va a pasar desapercibido en un entorno familiar ruso, bielorruso ucraniano? Y ante la pregunta, ¿son los suegros rusos celosos? Pues te tengo que contar lo siguiente. La percepción de los suegros rusos como celosos puede variar de una familia a otra. Algunos suegros rusos pueden mostrar un interés protector hacia sus hijas y pueden expresar preocupación por la felicidad y el bienestar de su descendencia en sus relaciones de pareja. Esto no necesariamente significa celos, sino más bien una manifestación de su cuidado y amor por su familia. Sin embargo, no todos los suegros rusos son de esta manera y muchas familias modernas tienen actitudes más abiertas y liberales hacia las relaciones de sus hijos. La comunicación abierta y honesta es clave para abordar cualquier posible malentendido o conflicto con los suegros, especialmente cuando el idioma es una barrera grande, pues los padres de tu novia rusa difícilmente sabrán hablar en español o incluso inglés. Será muy importante crear y fortalecer la relación con tus suegros rusos para llevar una vida armoniosa y familiar con ellos, pues también será la relación que ellos tendrán con tus hijos y definitivamente van a querer inculcar una influencia de la cultura rusa sobre ellos. Ten en cuenta que para tu suegro ruso puede ser aterrador el pensar de que su hija se va del país a iniciar una vida con un hombre latino. Entonces debes demostrar seguridad en todo momento y dejar claras tus intenciones, con mucho respeto, amor y consideración hacia tu pareja, pues serás su complemento en todo sentido de la palabra. Eso ayudará a fortalecer el vínculo entre la familia de tu novia rusa y tu propia familia. Entonces de este video ya entiendes qué es lo que te espera con los suegros rusos. Y si te gustó este video, por favor dale like, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por verlo. Soy Sabina Azul y nos vamos a ver muy pronto. Chao.